Y yo sé que en esta noche el Señor una vez más se va a glorificar en nuestras vidas, nos va a hablar, nos va a enseñar a través de su Santo Espíritu. El Señor siempre quiere llevar a la iglesia a un conocimiento más amplio para que lo podamos nosotros aplicar a nuestras vidas y así mismo nosotros podemos crecer y enseñar a otros. Es necesario hermanos que podamos entender de que Dios quiere que cada día nosotros podamos crecer, que podamos estudiar su palabra cada día, debemos de estudiar su palabra y poder hermanos entender, crecer. Después que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo que nosotros necesitamos es conocer más de la palabra, conocer más a Dios, porque de esa manera nosotros vamos a poder crecer en nuestra vida espiritual. Le voy a decir, yo crecí en iglesia donde nos enseñaba la palabra del Señor, siempre nos manteníamos en el ABC y en algunas ni siquiera a la B se llegaba. Y por lo tanto el cristiano no crece, aquí hermanos no crecemos, la gente no crece porque no quieren crecer, pero yo creo que aquí hay conocimiento, hay palabra, se enseña. Porque yo dije, yo quiero que los hijos de Dios puedan crecer en la palabra, ser instruidos en la palabra y hermanos me anhelo de aprender cada día y de pido al Señor que cada día me dé revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es para aprender yo y para también enseñar a ustedes. Yo sé que el Señor aquí nos está enseñando, me está enseñando a mí y yo le invito al Espíritu Santo para que nos pueda enseñar cada día. Así que vamos a seguir estudiando la primera carta a la iglesia de los Corintios, estamos en el capítulo 1, vamos a leer desde el 12 al 12. Vamos a leer desde el 12 hasta al 17, 12 al 17 en este día. Gloria a Jesús y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que aún que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefano. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga en vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias Señor por esta palabra que hemos leído. Hoy Señor, Tú nos vas a hablar y te invitamos Espíritu Santo para que Tú nos hables nuevamente a cada uno de nosotros. Queremos Señor, que Tú te glorifiques, que Tú puedas Señor enseñarnos y que cada uno de nosotros podamos aprender según la necesidad que tengamos Señor. Según la necesidad de cada uno de nosotros, que Tú Señor, con Tu Santo Espíritu pueda enseñarnos. Queremos aprender más de Tu palabra. Que Tú puedas Señor glorificarte, Señor bendito de gloria. Gracias Señor por esta hora. Ya te hemos adorado Señor y espero que Tú hayas recibido nuestra alabanza y que Tú hayas escuchado nuestra oración Señor, porque Tu palabra dice que Tú estás atento al clamor de los justos. Señor y nosotros no somos justos por lo que hagamos nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso Señor nos declaramos justos. Tú no declaras justo, justos Dios mío eterno. Gracias Señor por Tu pueblo, por Tu iglesia en esta hora. Amén y Amén. Gloria a Jesús. Puedes sentarse. El miércoles pasado estuvimos hablando, nos quedamos en el capítulo 12 de 1 Corintios 1, donde dijimos que el apóstol Pablo había escuchado que en la iglesia habían cuatro grupos diferentes, o sea, es decir, cuatro divisiones dentro de la iglesia. Es tremendo porque una iglesia donde estaban todos los dones espirituales, pero habían muchas divisiones, porque que hayan todos los dones espirituales no significa, hermanos, de que la iglesia esté unida, porque la pega principal para unir al cuerpo de Cristo es lo que el apóstol Pablo habla después al último, en capítulo 13, que habla del amor. Eso es lo que une a la iglesia el amor. Y muchas veces la falta de conocimiento que tenemos de las escrituras y eso es lo que pasaba al principio, la falta de conocimiento era que se habían hecho cuatro grupos, cuatro divisiones dentro de la iglesia. Y hablamos que uno decía que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas, o de Pedro, y otros decían que eran de Cristo. Creo que cada uno de ellos tenía un argumento por el cual ellos se creían de determinado grupo, ¿no? Sin embargo, Pablo les comienza en el verso 13, les comienza a hacerles unas preguntas. Porque yo siempre he dicho, hermanos, de que Dios siempre nos hace preguntas, el Espíritu Santo siempre nos hace preguntas para que nosotros pensemos. Porque muchas veces nosotros no pensamos las razones por las cuales, y Dios nos enseña a través de preguntas, lo podemos ver a través de las enseñanzas de Jesús, a través de toda la Escritura, como Dios siempre nos hace preguntas, nos hace preguntas. Y aquí podemos ver que el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, comienza a hacerles preguntas a la iglesia de Corinto. Y la primera pregunta les dice, ¿acaso está dividido Cristo? La segunda, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? La tercera, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Fueron tres preguntas que les hace a la iglesia de Corintos. Y absolutamente, cuando ellos iban a contestar, iban a decir que no. Bueno, si tenían el conocimiento, ¿no? Para nosotros, si yo les pregunto a ustedes, ¿acaso está dividido Cristo? Ustedes me van a decir, no. Si les pregunto, ¿fue crucificado Pablo por vosotros, por nosotros? Van a decir, no. ¿Fuimos bautizados en el nombre de Pablo? No, absolutamente, sabemos perfectamente que no. Y Pablo les hace esas tres preguntas. Y yo supongo que ellos contestaron, no. Cristo no está dividido. Y si Cristo no está dividido, eso nos indica entonces que la iglesia no debe, no puede estar dividida. Porque nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza, dice la Escritura, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no puede estar dividido Cristo, porque él mismo dijo, y lo hablamos la vez pasada, que una casa dividida no puede prevalecer. Es decir, no se puede mantener en pie, ¿verdad? Parada. Por lo tanto, el enemigo siempre ha querido dividir a la iglesia todo el tiempo, porque él sabe que que uno, que si la iglesia está dividida, entonces no tenemos fuerzas. Y fíjense, y aunque no parezca, la iglesia en cierta manera continúa estando dividida. Le digo por qué. Y a veces no es por falta de conocimiento o porque nosotros creamos de una forma u otra, sino que más bien porque tal vez por la falta de espiritualidad y muchas veces falta de conocimiento. Porque si la obra de Dios, hay muchas áreas en las cuales están deficientes porque la gente no quiere ocuparlas o porque no puede o porque están trabajando, no importa cuál sea el motivo. Entonces, parece ser que no estamos funcionando como debemos de funcionar. Y ahí es un problema. Porque debemos de estar funcionando como Dios quiere que estemos, porque cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo y si nosotros no estamos funcionando en la posición que debemos de funcionar, entonces vamos a estar de una manera, en cierta así, divididos. Pero el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Entonces Pablo le dice, no, está dividido Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Absolutamente no, porque Pablo no fue crucificado por nosotros. Sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Cuando sean hermanos, quiero que ustedes puedan opinar aquí. Cuando Pablo les está diciendo a los hermanos de Corinto, les dice, fuiste bautizados, ¿qué significa ser bautizado en el nombre de Pablo? ¿Qué significa ser bautizados? Él dijo, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo. ¿Qué le estaba diciendo Pablo ahí con esa pregunta? ¿Quién más? ¿Quién más? Todos estamos de acuerdo con lo que dijo mi hermano Giovanni. ¿Amén? Todos hermanos o hay alguno que no está de acuerdo, que levante la mano. ¿No? ¿Ya ya? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, claro. Vamos a leer Que leamos Que leamos Hechos Hechos 2.38 Hechos 2.38 Porque vamos a estar hablando Un poquito de aquí, de este texto Con lo que sigue Porque Pablo comienza a hablar Hablando del bautismo Si usted puede ver Usted puede ver Comienza hablando Termina en el Verso 13, comienza Diciendo acaso está dividido Cristo o fue crucificado Pablo por vosotros Pero la última pregunta Dice o fuiste bautizados En nombre de Pablo Y después En el 14 comienza Diciendo doy gracias a Dios De que a ninguno de vosotros He bautizado Sino a Crispo y a Gallo Y sigue diciendo En el 15 Para que ninguno diga Que fuiste bautizados en mi nombre Oiga bien Y después Dice el 17 También Bauticé a la familia De Estefanás De las demás No sé si he bautizado A alguno otro Pero no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar El Evangelio No con sabiduría De palabras Para que No se haga vana La cruz de Cristo Si usted puede ver Habla El apóstol Pablo Comienza a hablar Desde el capítulo 13 Hasta El 17 Termina de hablar Del bautismo Entonces Por algo El apóstol Pablo Lo estuvo hablando Y eso lo vamos a analizar ¿Verdad? Ok Vean lo que Lo que pasa aquí Vamos a ver Lo que Lo que dice En el En el 38 En el verso 38 Y dice Pero Les dijo Pero Pedro Les dijo Arrepentidos Y bauticéis De cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo ¿Cómo entendemos Nosotros Este versículo? ¿Quién lo quiere Explicar? Este versículo Porque recuerden Que aquí dice Pedro Les dijo Arrepentidos Y bauticéis De cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque Porque Este versículo Se ha malentendido De Buenas maneras Recordemos Que aquí Les voy a decir Las malas Interpretaciones Que hay aquí En este versículo Unos creen Que Bueno Es decir Los que solo Creen Que si hay que Bautizarse Solamente En el nombre De Jesús Agarran Este texto Porque Aquí dice Y bauticéis En el nombre De Jesús De Jesucristo Y también Otros Que creen Que por el Bautismo Tenemos El perdón De pecados Toman también Este versículo Porque aquí Dice Por aquí Según Lo que dice Aquí Dice Dice Y bauticéis A cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo ¿Verdad? Entonces En este versículo Hay dos Partes Que se han Malentendido Uno Que se Los que se Bautizan Solamente En el nombre De Jesús Y otros Que creen Que por el Bautismo Nosotros Somos Perdonados Por este Versículo Porque aquí Dice Y bauticéis Cada uno Para perdón De los pecados Entonces Si nosotros Leemos En otras Versiones Vamos a entenderlo Un poquito más Que está Un poquito más Claro De lo que Dice aquí ¿Verdad? Porque tal Está aquí Un poquito Confuso Pero Hay que Recordar Que En ninguna Parte De la Escritura La Biblia Menciona Que el Bautismo Es para Perdón De pecados El Bautismo En agua No es Para perdón De pecados Sabemos Perfectamente Que es Cuando Nosotros Nos arrepentimos Y ponemos Nuestra Fe En el Sacrificio De Jesús En la Cruz de Calvario Y por Medio De esa Sangre Nosotros Fuimos Perdonados Esto es lo que El apóstol Enseña En todas Las Escrituras Y en todas Las Escrituras Y es el Problema Cuando Les digo Cuando Nosotros Agarramos La gente Agarra Un versículo Y no Agarra Todas Las Escrituras Verdad Todas Las Escrituras Y Y Entonces Y las Y agarramos Solo un texto Para poder Hacer Para hacer Uno Este Doctrina Entonces Aquí dice Y bautícese Cada uno En el Nombre De Jesucristo Para Perdón De los Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Entonces Claro Que el Arrepentimiento Si Tenemos Nadie Que No Se Arrepentido Se Puede Bautizar Y lo Sabemos ¿Verdad? Juan No Quiso Bautizar A los Saduceos A los Fariseos Porque Les Digo No Hagan Frutos Dignos De Arrepentimiento Porque Para poder ser Bautizados Sabemos que En agua Pues Tenemos que Habernos Arrepentido Haber Cambiado Pero Aquí ¿Por qué Traigo Este Texto? Porque Aquí Pablo Dice O fuiste Bautizados En el Nombre De Pablo Y Aquí Pedro Está Diciendo Que Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En el Nombre De Jesucristo ¿Verdad? En el Nombre De Jesucristo Ahora ¿Qué Es lo Que Significa En el Nombre De Jesucristo? Porque Los Que Mal Entienden Aquí Entienden De Que Aquí Está Diciendo Solo En el Nombre De Jesucristo Y Aquí No Dice Solo En el Nombre De Jesucristo Dice En el Nombre De Jesucristo Que Significa Bajo La Autoridad O Potestad De Jesucristo Dígan Ajá 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 Pero mi pregunta es ¿Qué es lo que significaba O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Esa es mi pregunta La que yo estoy ahorita ¿Qué es lo que significaba ¿Qué quiere decir Pablo? Fuiste bautizado en el nombre de Pablo Entonces por eso yo traigo Para leer en el Hechos 2 Para ver qué es lo que significa esa palabra Eso, claro que Pablo lo que quiere llevar Es directamente que todo tiene que concierne a Cristo ¿Verdad? Pero Pablo le hace esa pregunta Porque exactamente como usted estaba diciendo Todos tenían sus propias definiciones y creencias Y todo eso Y lo que hacían Pero Pablo le está diciendo Que no está dividido Cristo Que todos tenemos que tener una misma enseñanza Pero ¿Qué quería decir? Fuiste bautizado en el nombre de Pablo Es una pregunta que le estaba diciendo Porque vamos a ver todo eso Con respecto al bautismo ¿Verdad? Entonces sigamos aquí en este versículo En Hechos Él dice aquí Que vosotros Que cada uno de vosotros Se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿Pero qué? ¿Por qué entendieron mal la gente? ¿Por qué entienden mal la gente Por respecto cuando dice En el nombre de Jesucristo? ¿Verdad? Ustedes saben que hay una Muchas personas que Que se bautizan solamente en el nombre de Jesús Entonces ¿Qué significa? ¿Qué significaba eso? Yo lo he enseñado muchas veces Pero yo lo retomo otra vez Porque hay personas aquí Que no la han escuchado Entonces Aquí Pedro No estaba No estaba Te quiero decir yo Rebutando O haciendo lo contrario O enseñando lo contrario Lo que Jesús dijo En Mateo 28 Porque en Mateo 28 Ustedes saben Que Él les dijo Y esto es bien importante Porque Jesús Les dice a los discípulos En Mateo 28 18 Donde dice Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad me es dada En el cielo Y en la tierra Oiga bien Toda potestad me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Por tanto ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces La confusión De estos hermanos Está Cuando Se habla Donde Se habla Del nombre ¿Verdad? Ahora ¿Qué es lo que significa El nombre? Si usted nota aquí Hermanos En En el 18 En el 19 Dice Por tanto así Disípulos Haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Aquí El nombre Está En singular No dice En los Nombres ¿Verdad? Sino en el nombre Porque Dios Es uno Es una sola Potestad Es una sola Autoridad Entonces Y cuando Le está diciendo Aquí Cuando el Señor Le dice aquí Recuerden que está Hablando la potestad Anteriormente Dice Toda potestad Me es dada En el cielo En la tierra Está hablando De potestad Y dijo Como Él había recibido Toda la potestad Él le dice Por tanto Id y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Es decir Bajo La autoridad O potestad Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Esto es lo que estaba diciendo ¿Verdad? Entonces Entonces ¿A dónde Nosotros Vemos eso Que El nombre Significaba Autoridad O potestad Era un Hebreísmo Que se usaba En aquel tiempo Y cuando Cuando la gente Venía Y les preguntaban ¿Usted En qué nombre Viene? O sea Es decir ¿En qué Autoridad En qué Potestad Viene usted? Le preguntaban Y Y él decía Ah yo vengo Por Plano de tal ¿Verdad? Porque ese Era el que estaba Abajo Era el Donde estaba Él sometido Y por esa Autoridad Venía Por eso Que ellos Y eso lo vemos Nosotros en Hechos En el capítulo Cuatro Donde Donde Pedro y Juan Sanan A un Hombre ¿Verdad? Cuando dice Que Dice Cuando Pedro Cuando ya Anteriormente Ya ellos Habían hecho ¿Verdad? Se recuerdan Cuando él Después Fueron Ellos Al portico Y de allí Fueron Sanaron A un Enfermo Y luego Después Lo llevan Al Del concilio Y Le dice Y le dice En el En el Siete Cuatro Siete Dice Y poniéndoles En medio Les preguntaron Esa es La clave Y poniéndolo O sea Poniéndolo A ellos A ellos ¿Verdad? A Pedro Y a Juan Dice Y poniéndoles En medio Les preguntaron Les preguntaron Con qué Potestad O en qué Nombre Habéis Hecho Vosotros Esto Entonces Ahí podemos Ver Podemos Ver De que Ellos le Preguntaron Con qué Potestado En qué Nombre Porque Potestado Autoridad Es lo que Significaba El nombre Y le dieron Con qué Potestad O en qué Nombre Habéis Hecho Esto Vosotros Entonces Dice Pedro Lleno del Espíritu Santo Les dijo Gobernantes Del pueblo Y ancianos De Israel Puesto Que hoy Se nos Interroga Acerca Del beneficio Hecho A un Hombre Enfermo De Que Manera Este Haya Sido Sanado Sea notorio A todos Vosotros Y a Todo el Pueblo De Israel Que en El Nombre Oiga Bien Que en El Nombre De Jesucristo De Nazaret A quien Vosotros Crucificaste Y a quien Dios Resucitó De los Muertos Por Él Este Hombre Está En Vuestra Presencia Sano Entonces Por Eso Que cuando Nosotros Oramos O Hacemos Cualquier Cosa Decimos Por eso El apóstol Pablo Él dijo En Gálatas Y todo Lo que Hagáis En De Hecho O En Palabra Hacerlo En El Nombre De Jesús Es decir Él Está Diciendo Háganlo Bajo La Autoridad Y La Potestad De Jesús Porque Nosotros No vamos Por Nuestra Propia Autoridad Por eso Es que Cuando Oramos Y cuando Hacemos Cualquier Cosa Decimos En El Nombre De Jesús Estamos Diciendo Bajo La Potestad O La Autoridad De Jesús Entonces Es bien Necesario Que Podamos Entender Esto Porque Hay Gente Pues Que De Otras Religiones Que Dicen De Que No De Que Solamente Hay que Baptizarlos En El Nombre De Jesús Pero Dios Piensa Que Pronunciando Solamente El Nombre De Jesús Eso No Es lo Que La Biblia Enseña Y Por eso Que Se ve Contradiciones ¿Verdad? Por eso Cuando Usted Le Dice Que Porque Jesucristo Dijo Que Se Hicieran Discípulos Porque Usándolos En El Nombre Del Padre De Hijo Espíritu Santo Dios Dice No Pero Pedro Dice En El Nombre De Jesús ¿Verdad? Pareciera Una Contradición No No Hay Una Contradición Porque Es Ahí Bajo La Potestad De Jesús Entonces Por eso Que Pablo Le Dice Aquí Porque Como Cristo No Está Dividido Y Pablo No Fue El Que Fue Crucificado Entonces Tampoco Fueron Bautizados Bajo La Potestad De Pablo Y Es Por eso Que Pablo Comienza A Decir Doy Gracias A Dios De Que Ninguno De Vosotros He Bautizado Sino A Crispo Y A Gallo Porque Pablo No Da Gracias A Dios De Que Solamente Había Bautizado A Crispo Y A Gallo Porque Da Gracias A Dios Por Ellos ¿Alguien Más Que Pueda Decir Allí Porque Pablo Da Gracias A Dios De Que Solamente Había Bautizado A Crispo Y Gallo Y También A Otra Familia Después Dice En El En El En El 16 Dice También Bautice A La Familia De Estefanas Ajá 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 Yo veo que Están Aprendiendo Bastante Bueno Vean Aquí Aprendemos Varias Cosas Si Es verdad Lo que dice Man Andrita De verdad Dice Aquí Para que Ninguno Diga Que fuiste Bautizado En mi Nombre Perfecto Claro Que si Eso Vamos a Llegar Allí Pero Hay bien Importante Esto Lo que Dice El Apóstol Pablo Fíjense Que El Apóstol Pablo Dice Doy Gracias A Dios De Que A Ninguno De Vosotros He Bautizado Sino A Crispo Y A Gallo Y El Cabal En El 15 Dice Para Que Nadie Diga Que Fuiste Bautizado En La Potestad De Pablo O Bajo Bajo Autoridad De Pablo Ahora Quien Era Crispo Que Pablo Lo había Bautizado Nosotros Podemos Nos podemos Ir En Hechos 18 8 Allí Pablo Lo Menciona Allí O sea El Escritor Luca Lo Menciona Y Dice Y Crispo El Principal De La Sinaboga Creyó En El Señor Con Toda Su Casa Y Muchos Los Corintios Oyendo Creían Y Eran Bautizados Entonces Podemos Ver Que Donde Pablo Recuerda De Que De Que Solamente Había Bautizado A Crispo A A Cayo Que También Lo Menciona Después En La Carta De La Primera De Crispo También Lo Menciona Pero Aquí Vemos Que Crispo Era Un Principal De La Sinaboga Y Que Creyó En La Predicción De Pablo Y Lo Bautizó Ahora Vemos Que Pablo Dice De Que Él Se Da Gracias A Dios Porque No Había Bautizado Solamente A Esas Tres Personas O Sea Las Tres Familias Había Bautizado Porque No Había Sido Aún Mayor El Problema Que Estaba Pasando Dentro De La Iglesia De Corinto Porque Él Dice ¿Verdad? Para Que Nunca Diga Que Fuisteis Bautizados En Mi Nombre Ahora Nosotros Vemos También Aquí De Que Para Pablo Para Pablo No Era Lo Principal El Bautismo Como Muchos Le Dan Énfasis Usted Puede Ver En La Religión Tradicional Vemos Que Le Dan Mucha Énfasis Al Bautismo Incluso Que Dicen Que Hay Que Bautizar A Los Niños Para Que Sean Perdonados Los Pecados Y Según Lo Que Pablo O Lo Que Vemos Nosotros Aquí En Primera De Corintios Pablo Primeramente Le da Gracias A Dios Porque Si no Como dijo Más Andrita Como dice El 15 Para Que Ninguno Diga Que Fuiste Bautizado Sin Mi Nombre Nadie Podría Decir Que Que Ellos Fueron Bautizados Bajo La Autoridad De Pablo Porque Allí Ya Estaban Lejos Del Evangelio Lejos De La Doctrina Que Él Mismo Les había Predicado Pero Pablo Podemos Ver Que Pablo No Le Está Dando El Énfasis Al Bautismo Ya Que Él Dice Él Dice Después Dice También Bauticé A la Familia De Estefanas Esta Esta Persona Hermanos Era Original 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 De Acaya Pero Dice Que Y Bautizó Pablo Bautizó La Familia Esta Familia La Otra Pero Después Dice Que No Se Acuerda Si Bautizó A Otra Persona Vemos Entonces Que Pablo No Le Está Dando Énfasis Al Bautismo O sea No Era Lo Importante Para Pablo El Bautismo En Agua No Era Importante Sino Que La Importancia De Él O Lo Que Le Daba La Importancia Era A La Predicación Del Evangelio Él Realmente No Le Daba Esa Énfasis Como Ya Dije Que Muchas Personas Le Dan Tanta Énfasis Al Bautismo Que Lo Que Quieren Bautizar A La Gente Como Si El Bautismo Hermanos Va A quitar El Pecado O El Bautismo Va A ser Algo En La Persona No El Bautismo Solamente Es Un Mandamiento Es Un Ritual En El Cual Significa La Muerte Del Viejo Hombre Y Resurrección Del Nuevo Eso Es Que Significa Lo Que Está Diciendo Usted Murió Al Hombre Viejo Y Revivió El Nuevo Nació De Nuevo Es decir Usted Tiene Una Nueva Vida Eso Eso Es Que Significa El Bautismo Pero No No Redime No Perdona Como Muchos Creen Usted Escucha A Algunas Personas Creen De Que El Bautismo Perdona Y Eso Es Ante Bíblico No Lo Enseña La Biblia La Biblia Los Enseña De Que De Que El Bautismo Es Nomás Que Significa Muerte Del Hombre Y Resurrección Del Nuevo Es Lo Único Que Significa Sin Embargo Lo Tenemos Que Hacer Porque El Señor Lo Mandó Y Aquel Que No Lo Haga Entonces Está Desobedeciendo Al Mandato Porque El Señor Dijo Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio Y Todo Aquel Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Más El Que No Creyere Será Condenado Sin Embargo Como Siempre Se Enseña En Las Clases De Bautismo Si La Persona No Tuvo La Oportunidad De Bautizarse Pues El Señor Lo Salva Verdad El Problema Está Cuando Una Persona Ha Tenido La Oportunidad De Bautizarse Y No Quiere Bautizarse Ahí Se la Va a ver Con Dios Yo No Sé Que Lo Que Va a hacer Dios Con Ella Pero Porque Está Desobedeciendo Pero Sin embargo No Tuvo La Oportunidad Se Salva Y Eso Lo Vemos En En El Ladrón O El Malhechor Que Estaba Con Jesús En La Cruz Del Calvario Lo Que El Requisito Para Ser Salvo Es El Creer En Jesús O Arrepentirse Verdad Es El Creer En Jesús Reconocer Que Somos Pecado Y Que Necesitamos A Cristo Como Salvador Eso Es Lo Que Necesitamos Para Ser Salvos Y Si Usted Puede Ver El Malhechor En La Cruz Lo 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 Cumplió Cumplió Esos Requisitos Porque Le Dice Porque Le Dice Al Otro Le Dice Mira Le Dice Tú Estando En Esta Condición No Reconoces Nosotros Estamos Pagando Por Lo Que Hicimos Le Más Este Le No He 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 Y Le Dice A Jesús Señor Oiga Bien Cuando Le Dice Señor Ahí Le Estaba Le Le Estaba Recibiendo Como El Señor De Él Le Dice Señor Le Dice Primero Ahí Creyó En Él Creyó También Cuando Él Dijo Acuérdate De Mí Cuando Vengas En Tu Reino Él Reconoció Que Jesús Era El Mesías Y Que Le Dijo Jesús Desde Hoy Mismo Estarás Conmigo En El Paraíso Entonces Podemos Ver Que Que Si El Malhechor Cumplió Los requisitos Creyó Que Jesús Era El Mesías Lo Tomó Como Señor Y Reconoció Su Pecado O sea Que Cuando Uno Se Arrepiente Uno Reconoce Su Pecado Es Que Nadie Que Diga Que Se Arrepentido Y No Ha Reconocido Su Pecado No Se Arrepentido Porque Uno Para Para Uno Arrepentir Tiene Que Reconocer Su Pecado Entonces Lo Primero Reconocer Su Pecado Y Él Dijo Nosotros Estamos Él Reconocía Que Era La Consecuencia Del Pecado De Su Maldad Que Estaban En La Cruz Pero Jesús No Entonces Ese Hombre No Se Bautizó Porque No Se Bautizó Como Se Bautizaron Ahí Clavado En La Cruz Verdad Entonces No Se Bautizó Entonces Por Esa Razón Es Hermanos De Que Que Si La Persona No Se Puede Bautizar Por Una Razón Que No Tuve La Oportunidad Dios Lo Salva Pero Si Se Tiene Que Bautizar Porque Es Un Mandamiento Él Le Dijo Y Y Hacer discípulos Bautizándolos En Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Entonces Es Necesario Ahora Pablo Pablo Le Da Gracias A Dios Porque Si No Hubieran Pensado De Que Ellos Hubieran Sido Bautizados En El Nombre De Pablo Pero Pablo Solamente Bautizó A Esas Tres Familias Y Dice Pablo Porque Mi Mi Llamado No Fue A Ser Bautizado Él 17 Pues No Me Envió Cristo A Bautizar Pablo Bautizaba Y Es Allí Hermanos Donde Podemos Ver Yo Les Voy A Decir Algo Que Alguien Lo Bautice A Usted Yo Pienso De Que No Tiene Que Ver La Persona Es decir Que No No Importa Porque Yo Lo Bautice Pues Digamos Usted Que Yo Lo Bautice Que Puede Ser Bautizado Por Un Líder Por Los Ancianos Puede Ser Bautizado ¿Verdad? Porque Pablo No Aquí Está Diciendo No Le Da Énfasis Ah Yo Como Yo Soy Apóstol Yo Tengo Que Bautizar O Julano Tiene Que Se Bautizar No Dice Nada De Eso Sino Que Pablo Dice No Yo Bautice A Gente Pero No Era Mi Esas Personas Pero No Era Mi Llamado El Señor No Me Envió A Bautizar Lo Bautizaba Porque Era Un Mandato ¿Verdad? Entonces Por eso Dice No Dice Pues No Me Envió No Me Envió Cristo A Bautizar Él Está Seguro De Su Llamado Él Dice No Me Envió Cristo No El Envío De Cristo No Fue A Bautizar Sino A Predicar El Evangelio Y Que Bonito Hermanos Cuando Se Predica El Evangelio De Verdad Ahora Dice Pero Algo Bien Importante Lo Que Dice Aquí Si No A Predicar El Evangelio No Con Sabiduría De Palabras ¿Qué Quiere Decir Eso ¿Qué Quiere Decir No Con Sabiduría De Palabras Hermano ¿Alguien? Sabiduría Humana Humana ¿Qué Más? Fíjense Hermanos De que Es bien Importante Como yo Siempre Los he Dicho El Predicar Tiene Que Estar De Acuerdo A Lo Que Es El Evangelio Que Es La Palabra Lo Que Está Escrito Directamente Porque Si No Todo Se Hace Vano En Vano No Tiene La Función Que Se Debe Tener Porque Él Dice Aquí Él Me Mandó A Predicar El Evangelio No Con Sabiduría De Palabras Para Que Oiga Dice Para Que No Se Haga Vana La Cruz De Cristo Entonces Se Puede Decir Entonces De Que De Que Nosotros Muchas Veces Si No Predicamos La Cruz De Cristo O El Evangelio Como Está Escrito Como Es Hacemos Vana La Cruz De Cristo Y Eso Lo Que Pasa Con Muchas Iglesias Y Incluso Muchas Veces Nosotros Puede Ser Que Pase Lo Mismo Cuando Nosotros No Nos Apegamos A La Palabra Y No Predicamos La Palabra Entonces Podemos Estar Haciendo En Vana La Cruz De Cristo Es decir Que Que El Sacrificio Que Cristo Hizo En La Cruz De Calvario Hermano No Va Ser El Efecto Que De 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 En Las Personas Es Es Que El Espíritu Santo No Va A Convencer A Las Personas De Pecado Y Muchas Veces Posiblemente Nosotros Estamos Llevando El Evangelio De Una Manera Que El Espíritu Santo No Está Haciendo El Trabajo Porque Nosotros No Lo Estamos Predicando Como Debemos De Hacer Entonces Muchas Veces Nos Se Nos Se Nos Pasa Y No Lo Estamos Haciendo Como Debemos De Hacer Por Eso Hermanos Tenemos Que Predicar La Palabra Como Se Debe Y Lo Primero Que Yo Pienso Es Hermanos Hacerles Conciencia A La Gente Hacerles Conciencia A La Gente Que Necesitamos A Cristo Porque Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Porque Cuando Usted Le Pregunta A La Gente Usted Sabe Que Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Si Y Por Que Para Que Por Nuestros Pecados Pero Que Significa Eso Que Significa Que Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Por Nuestros Pecados Si Yo Le Pregunto A Usted Hermano Franco Que Significa Eso Que Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Por Nuestros Pecados Que Me Diría Cu Úl Que Usted le La S P'M De F y si yo le digo a usted que yo soy una buena persona y por eso voy al cielo y si yo le digo bueno todavía ahí usted no me ha hecho conciencia de mis pecados no me ha hecho todavía conciencia de mis pecados porque usted tiene que comprobarme porque usted dice que yo soy pecador el problema el problema es de que cuando la gente no tiene o sea la gente si usted le pregunta a la gente la mayoría de la gente dice que son buenas personas y que van a ir al cielo que no le hacen mal a nadie ni nada etcétera etcétera pero hay que hacerle conciencia a la gente conciencia porque necesitamos a Cristo verdad entonces si nosotros le comenzamos a decir directamente usted usted no le pregunta usted ha mentido alguna vez verdad ah usted dice ah usted ha robado algo si nosotros si nosotros aplicamos los 10 mandamientos porque los 10 mandamientos es la ley moral de Dios si nosotros quebrantamos un solo mandamiento pero hay que decírselos a ellos verdad a las personas porque dicen que son personas buenas hay que decírselos a ellos los 10 mandamientos y si Dios no fuera a juzgar a nosotros por los 10 mandamientos verdad hay que preguntarle a donde fuera usted al cielo o al infierno verdad exactamente te van a decir ah pues si es ni juzga como los 10 mandamientos voy a ir al infierno ah pues por eso me dice a Cristo porque por los por por la ley no por los 10 mandamientos nadie se podía podía justificar contra Dios entonces tuvo que venir Cristo por eso Cristo vino a morir ahí hay que enseñarle por eso que Cristo viene a morir por nuestros pecados y el pagó verdad nuestra deuda por eso necesitamos llegar a Cristo recibir esto es lo que significa Cristo murió por nuestros pecados pero si nosotros no le damos no le damos no les explicamos a la gente la necesidad porque hay gente que dice no si yo soy feliz en el mundo yo tengo todo dinero yo tengo esto y no me falta nada entonces porque mucha gente le dice ah no venga a Cristo y voy a ser feliz venga a Cristo y le va a llenar lo voy a hacer de gozo pero si la gente ah no pero yo soy feliz aquí tengo gozo y yo no me hace falta nada ahora pero si ya nosotros le hacemos conciencia de que todos hemos pecado porque si necesitamos todo lo que lo que dicen los diez mandamientos allí no se queda nadie ajá ahí está no se queda no se queda no se queda Gracias. 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 Sin embargo, la misma Biblia dice, les dice, porque la ira de Dios se revela en Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, oiga bien, toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque, oiga bien, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es decir, entonces, que una de las, como la Biblia lo plantea, es que todo lo, toda la deidad de Dios, el poder de Dios, o Dios mismo se revela por la creación, por la creación. Entonces, sin, 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 ¿cómo es posible de que, que, que usted, yo le diga a usted que esto se hizo, se hizo esto, el solo? ¿Cómo le puse yo que una, que un edificio, este edificio se hizo solo? Es, es ilógico, ¿no? Yo sé lo mismo como ellos. Es todo ilógico, todo lo que ellos dicen, porque lo estamos viendo. ¿Cómo es posible, pues, que nieguen que alguien no lo construyó? Que nieguen que no haya alguien aquí. Que nieguen que, que ese reloj no fue hecho por alguien. Que leen, que nieguen que una pintura, que haya hecho, que se haya, lo haya hecho el pintor hace mil años. Pero usted la pintura allí, que lo nieguen que no hubo un pintor. O sea, verdad. Entonces, la Biblia dice eso, no tienen excusa. Y aunque haya más argumentos y también uno puede, pero, pero eso es lo que, lo realmente que nosotros no existimos aquí. Imagínense que el ADN, se llama el libro, el libro de, ese le dicen el libro de la vida. Porque en el ADN está todo, está todo perfecto para que, ahí está todo, todos los puntos o los mandatos. ¿Cómo nosotros, cómo usted debería ser o cómo yo tenía que ser? Ojos negros, chiquitos o lo que sea. O sea, ahí estaba todo escrito y perfecto. ¿Cómo es posible que de casualidad eso está hecho ahí? Es increíble eso. Por eso que la Biblia dice que no tienen excusa. No hay excusa. Lo que pasa es que la gente no quiere aceptar que hay Dios. Porque no quieren por el pecado ni a ellos. Me afasto de decir, no hay Dios, pero así no tengo que darle cuenta a nadie. Ok, vamos a orar hermano, vamos a despedir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Porque tú eres bueno y maravilloso. Te exaltamos, te adoramos, porque tú eres el todo.